Les recordamos que nos pueden seguir observando por www.worldtv.com slash Buen Plan TV o Más Fácil, si ustedes nos buscan por google.com como Buen Plan TV ahí nos encontrarán varios links como www.colombia.com, Dailymotion, Youtube y otros muchos más donde nos están observando en Tailandia, en la China, en la India y otros países alrededor del mundo. En este tercer segmento vamos a continuar con un recorrido que hicimos por los alrededores de la naturaleza de la ciudad de Pereira. Precisamente estuvimos en el corregimiento de Arabia y desde allí nos desplazamos hasta Yarumal a llegar a una cascada hermosísima de 8 metros de caída llamada Cestillán. Muchos conocemos diferentes sitios turísticos de la región, inclusive del país, pero no sabemos lo que tenemos a tan solo 30 minutos de la ciudad de Pereira. Una rota ecológica con sitios turísticos tradicionales llenos de verdes, casas y fincas acogedoras que engalanan el recorrido entre el corregimiento de Arabia y la vereda Yarumal. Eco Montaña organizó esta caminata ecológica en la que para muchos no importó la pinta, ni siquiera si se llevaban los zapatos adecuados, lo único que importaba era conocer a solo unos minutos del fuerte ruido y el estrés de la ciudad un sitio tranquilo y lleno de vida y aire puro. La misma gente de la ciudad que no conoce tu ciudad, las caminatas se llaman, conoce tu ciudad primero, llegar a los corredores, conocer, ayudarle a la gente, la gente que nos preparó los almuerzos, la gente de la tienda que vendió sus almuerzos o vendió cualquier cosita que se hayan vendido y hacer otras actividades que son de deporte, de relajación, de tranquilidad, que es una caminata ecológica, que fue más o menos una hora, una hora y media. Luego de disfrutar de la caminata, llegó el premio para el esfuerzo, una cascada de 80 metros de altura y el agua cristalina, sitio propicio para practicar deportes extremos. A pesar de la caminata, de mucha naturaleza y diversión, los visitantes entendieron que hay que conocer primero Nú Nuestro para viajar a otros lugares. Los niños también disfrutaron de este recorrido. Me gustó las cacatas, tirando de los muchachos y ayudando y mirando. ¿Y quién nos recuerda a Azov Baze? Que en los años 90 dejaron mucho que decir con su música elaborada desde Suecia. Echemos un vistazo al pasado porque esto es Retrovisor. Retrovisor. Retropellar ¡Suscríbete al canal! 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 Antoine Clamaran, productor, autor, compositor y DJ por más de 20 años. Él ha sido un pionero y embajador de la etapa francesa. Su estilo ecléctico con el Power Fall y los golpes rebellios de sonidos o de las subsistencias tribales de la casa de los finteres que influencia al DJ y que seduce al público del mundo entero. Dividido entre los ritmos afro y los íconos del disco de los años 70, tiene el gusto del verano de Dona. Antoine Clamaran ahora pertenece a un círculo restricto de los artistas que gozan del reconocimiento internacional. Siendo más dinámico y creativo que siempre, él continúa desarrollando sus propias metas de la carrera y manejando diversas etiquetas que él produce. Él también está trabajando en el lanzamiento del futuro Maxis nuevos y un álbum nuevo. En 1982, Antoine Clamaran comienza su carrera de un DJ y de sus primeros funcionamientos con las placas de Whisky a Gogo. En 1990 compone su primer pedazo, GT Day Soberly, llamado con guiña en su público de la danza Gay del Té. Antoine Clamaran es reconocido como el rey de la mezcla y es entonces el querido de los productores importantes que luchan para él para hacer que él remezcle sus estrellas, como Ricky Martin, a pesar de estimado, o vivo de Gloria Estefan. Simultáneamente, este reconocimiento del público es acompañado por sus colegas Piedra de Calvin, Charles, Chelines y David Guetta. La carrera de Antoine Clamaran, considerada ya como el artista del culto, toma toda su dimensión internacional después de un funcionamiento durante la primera conferencia de la música del invierno. La carrera de Antoine Clamaran, considerada ya como el artista del culto, toma toda su dimensión internacional y así hemos llegado al final de otro programa del magazine Buen Plan. Les recordamos que durante toda la semana pueden observar esta emisión y las anteriores en www.worldtv.com slash Buen Plan TV o más fácil si ustedes nos buscan en google.com como Buen Plan TV todo junto. Le agradecemos a todas las personas que han hecho posible este programa, al camarógrafo, a Javier Ríos, que es nuestro Internet Motion Maker, que por él tenemos el programa en todos los links subidos en el ciberespacio. Le agradecemos también a la peluquería Solo Pelos y a ustedes que son los que nos observan cada ocho días y cada día en las emisiones que tenemos por Internet. Un besito, una feliz semana, chao. Un besito, una feliz semana, chao. Un besito, una feliz semana, chao.